Buenos días, amigas. ¿Cómo amanecieron? Oigan, ahorita yo ya me ando arreglando porque voy a ir al centro. Y oigan, necesito apurarme porque a las 11 quedé de ver a una muchacha. Entonces, tengo que apurarme. Y me ando arreglando. Tiene mucho tiempo que no les hago un arréglate conmigo aquí por un vlog. Porque últimamente, no sé si se han dado cuenta, que se los he estado haciendo en los videos de en vivos. Pero pues hoy no tuve tantas ganas de hacer un like, la verdad. Sino que más al ratito quizás se los hago. Pero oigan, miren, por aquí no les he platicado qué productos ando utilizando. Y ahorita ando usando estos. Este es un serum y esta es la crema de día. Y también tengo la crema de noche. Sirve para quitar manchas en la piel. Y pues honestamente siento que sí me ha estado disminuyendo lo que viene siendo en esta parte. Ay, disculpen mi voz toda gangosa. Pero es que estoy ronca. Estoy mormada. Mormada. Pero sí, este, pues como les sigo me ando alistando para que no se me haga tarde. Les diría qué hora es. Bueno, son las 10.44. Esa dura es. Pero sí. Y me tengo que apurar, amigas. Ahorita, amigas, ya me ando poniendo la base. La base que utilizo es esta. Por si tenían la duda. Ahí tomé la captura. La verdad me ha gustado muchísimo porque no se, o sea, te dura todo el día. No se riega. Y siento que ha salido muy buena. Voy a estar estrenando esta sombra. Es de Bisú con mi brochita. A ver si la tiene al tono. Este es el tono anís. Por si les gusta cómo queda, pues la puedan comprar. Me costó 48 pesos. Sí, sí la tiene al tono, amigas. Y miren, amigas, así fue como estuvo quedando las cejas. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan al respecto? Honestamente, siento que sí quedaron bien. Como que sí la tiene al tono. Entonces, 10 de 10. Y oigan, hoy voy a estar estrenando uno de estos delineadores. Solo que no sé cuál. Amigas, pues oigan, ¿qué creen? Ya hice mi pendientito, pero sí. Ya hice mi pendientito que era pues irle a dejar las cositas a la muchacha. Ya se las dejé. Y después mi hermana me mandó un mensaje que si le podía echar la mano llevándola a... ¿Cómo se llama? Por unas cajas, a recoger unas cajas. Y aquí están. Y aquí, amigas, como ven, ya regresé a la casa y lo que anduve haciendo es ponerme a limpiar. Porque siendo sinceras, ya tenía un chorro de días que no lo hacía. Y pues ya tenía un polvadero aquí en la casa. Además de que un buen de cosas fuera de su lugar, amigas. Pero sí, amigas. Y ahorita que ya pues no tenía nada que hacer, dije pues es un perfecto momento para ponerme a sacudir y a limpiar un poquito la casa. Qué buena falta le hace. ¿Qué es esto con sólido? Sí, sólido, sólido. Ya. Miren cómo va mis mandarinas. Ya tiene cuatro. Y así va. Miren. Amigas. Oigan, pues ya regresamos de comer y ahorita lo que voy a estar haciendo es que ya me voy a poner a forrar los libros y libretas para que no me gane el tiempo, amigas. Entonces, sí, eso voy a estar haciendo. Y miren, amigas, pues aquí ya tengo el papel contact y estos son los libros y libretas que voy a estar forrando. Las libretas pues no se las enseño, amigas, porque traen el logo de la escuela de Camila. Pero pues realmente, ay, estos son los libros, son estos, 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 este otro y este otro de inglés y este otro. Y ya está. Y pues ya realmente falta solamente el día de tareas y se acaba, amigas, pero sí. Y oigan, ya ni supe, amigas, pero creo que no les enseñé cómo quedaron las etiquetas de Camila. Y miren, fueron a estas de ositos, así las quiso ella. Como saben, Camila ya pasa a segundo de primaria, amigas. Entonces, ¡qué nervios! Se está haciendo grande muy rápido. Y amigas, acabé de forrar todos los libros. Miren, ya terminé. Aquí están dos libretas, que esta es una para artes y esta es de música. Están los libros de inglés, que son estos, los tres libros de lectura. Y dos de, uno es de lengua y otro es de matemáticas. Y, amigas, de igual manera, ya forré todas las libretas de la escuela, pero pues como saben, esas no se las enseño porque van sin forro, entonces, o sea, van solamente con contact. Entonces se ve el logo de la escuela, entonces esas no se las enseño. Amigas, oigan, pues les quiero mostrar un poquito de las cosas que anduvimos comprando para la escuela de Camila. Y miren, pues compré un paquete de 3, 6, 9, 12 resistores. Estos me gusta comprarlos así por paquetote, porque me facilitan muchísimo que en el transcurso del ciclo escolar, pues se les van acabando y si no, tengo que ir a la papelería. Y como saben, bueno, no sé si sepan, pero aquí donde vivo me quedan un poquito retirados, pues las papelerías. Entonces, pues me queda mucho más fácil tenerlos ya de repuesto, literal, solamente saco uno y listo. Todo este paquete me salió en 170, me parece, que todo el paquete. Me gustan mucho, bueno, me gusta esta marca porque siento que pega bastante bien, duran mucho, o sea, trae buena cantidad. Y además de que, pues es el tamaño mediano. Bueno, también le estuve comprando este paquete de gomas, de dos gomitas. Esto sí, pues compré solo dos, no compré la caja completa porque siempre lleva Camila de las gomas, esas como de diseñitos o cosas así diferentes. Entonces, pues sí, opté por solamente comprar de estas dos y ya. También le estoy comprando un paquete de plumones, marcadores de glitter. Estos, la verdad, no los he probado, pero dice Camila que estos son padrísimos y le encantan. También le estoy comprando este de sacapuntas, que es doble porque Camila tiene unos colores que ya desde hace dos años los tiene, pero le encantan porque es así como que tipo unicornio. Hagan de cuenta que pinta y va pintando de un color y de otro. Y venía así el jueguito de cuatro, entonces pues son tamaño grande, entonces pues ya le sirve súper bien. Y además trae goma, ya ven, trae otra goma. También le estoy comprando un paquete de lápiz rojo porque estos, pues sí, los ocupa un montonal. También lo mismo los pierde y pues ya tenemos el repuesto. Y este año, amigas, estuvimos comprando estos colores para ella. Eso ya, como este modelo ya los había tenido, solamente que los había comprado solamente de doce y en esta ocasión ya le pidieron el paquete de veinticuatro. Y honestamente esta marca me gustó muchísimo porque se, o sea, tienen buena pigmentación y colorean súper bien. También unas tijeras, también compramos. Y este sacapuntas lo estuvo viendo Camila y le gustó mucho, solamente que este sí le dije que este no lo iba a llevar a la escuela porque le pueden llamar la atención, pero está bonito porque es así como que, pues le vas girando y vas sacando la punta y además de que aquí trae su contenedor de basurita. De igual manera les voy a enseñar de rápido, amigas, lo que estuvimos comprando la vez que fuimos a México. Compramos estas gomitas para los lápices que van en la parte de arriba en forma de palomita. Estos marcatextos. Estas gomitas que son de muy kawaii, dice Camila. Estas otras gomas, que les digo que gomas tienen un montón en un anario. Obviamente se las voy a ir como quedando poco a poco porque si se las doy todas de un jalón, ese mismo día desaparecen. Este sacapuntas, que a lo que entendí es goma sacapuntas. Entonces está súper cool de la Hello Kitty. Lo que no me gustó honestamente de este tipo de material es de que luego luego se ensucian. Entonces sí. También, amigas, estuvimos comprando este kit. Este ya no lo compramos en México. Este lo compramos acá en Coautla. Y este lo compramos no tanto por lo que trae dentro ni de lapicera, sino por la regla que le estuvo gustando a Camila. Y miren, viene así. Se hace grande y se hace chiquita. Esta sí la compramos porque se la pidieron. Le pidieron una regla pequeña a Camila. Entonces esta se nos hizo perfecta. Y, amigas, no sé si recuerden que en un video pasado Camila dijo que quería un sacapuntas que tuviera como una tipo escobita. Pues miren, aquí está la goma. Trae aquí de este lado el sacapuntas. Y de este lado la escobita. Entonces está perfecto. Se me hizo súper chistoso que sí lo encontramos. O sea, no sé dónde ella lo habrá visto, pero se me hizo curioso. Entonces, sí. Y ya por último, amigas, compramos estas acuarelas que también va a estar utilizando. Y sería todo. Miento, amigas. También faltó enseñarles este resistol en forma de garrita. Pero pues ya es todo esto. Ya se los había enseñado en el vlog pasado. A excepción de lo que apenas compré. Y, amigas, pues ya sin más que decirles muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos en un próximo vlog, amigas. Bye.